Bien, pues retomamos la transmisión en este momento aquí en el boulevard Las Alucárdenas. Estamos en este sitio porque están dialogando un abogado de la persona que atravesó un peatón, atraviesa caminando, y el motociclista, por no atropellarla, frena, derrapa, él venía acompañado con la joven lesionada, venía con él, pero en el hecho se le cae la cartera a la joven, a la persona que atravesó caminando, el boulevard Las Alucárdenas. En este momento el abogado de esta persona, de la peatón, está solicitando la entrega de la cartera y los documentos, y el supuesto dinero que traía en la cartera. En dado caso que el motociclista se resista, no la entregue, ha solicitado su detención a la policía estatal. Es lo que está aconteciendo. En este momento está el abogado solicitando la entrega de la cartera, el motociclista pide que la reparación de el daño, o sea, el pago de los gastos médicos. Vamos a platicar con el joven. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Freddy. Freddy. ¿Tú tienes la cartera que están reclamando? Me dieron la cartera porque la señora en vez de que la pasara atrás, se pasó el alto y me empujó. Ella venía caminando. Mira, allá ahí, en Lente, en Lente, en Lente Fábrica, como lo conocemos en Libertura. Ok. La señora siempre son responsables, se avientan porque los carros siempre van pasando. Si. ¿Verdad? Nunca esperan el turno que estén de... Dale, date la vuelta. Es gente ignorante también. ¡Date la vuelta! Yo lo he hecho, pero en esta ocasión la señora... Siempre te cómpe, aquí estamos. Aquí está el joven. Oiga, te fue el joven. El morenito que estaba aquí, fue el que me dijo que hay la cartera aquí, órale. Ok. Así se la fue. Vamos a recapitularles. vamos a recordarlos, ella atraviesa tú te frenas mira, yo vengo de allá vengo atrás de este lado si Bulevarra Sao Cárdenas ok donde está Gómez, vengo ahí termina pasea a pasar todavía el semáforo en verde y aquí pasa que está en verde la señora ahí está un montón de gente los demás esperan la señora que hizo la pobreza de todo yo vengo, no venía ni a 40 en la moto, no venía ni a 40 viene la señora, pues no quiere pasar viene y me avienta y que ocasionó la señora mi esposa, me la sumé yo del brazo se la sumó la moto y por eso la cartera la dejó tirada, el joven me la dio y ya yo por eso la tengo ahorita finalmente cuál es el problema el problema es que la señora nos la sumó la casa así porque si tú quieres la reparación de los baños yo quiero la reparación de los baños y posteriormente no le entrego la partera yo le entrego su pertenencia a mí no me interesa entonces la víctima ha traído lo bien, eso es su hogar ay, la pica a la petola a la petola me la pica a la petola ¿qué dicen lo más? ok ¿qué dicen lo que están proteger? ¿qué dicen lo que está pasando? bien, pues ese es el problema el nuevo problema que se representa Ha llegado ya una patrulla de la policía y están dialogando para que devuelva la cartera y él está pidiendo el pago de los gastos médicos. Bien, vamos a esperar el desenlace de este episodio. Continuamos aquí en Boulevard Lázaro Cárdenas, donde se registró este, ya escucharon usted la versión real por uno de los participantes en este accidente. Una mujer atravesó caminando, la motocicleta conducida por el joven venía circulando, venía la esposa con él, él intenta frenarse, derrapa la moto. Él dice que la señora que venía atravesando lo empuja, se cae, provoca algunas lesiones, daños y se le cae la cartera a la persona, al peatón. Se le cae la cartera, él la tiene, el abogado de la peatón está reclamando la entrega de la cartera, que trae sus pertenencias, trae supuestamente dinero, trae sus credenciales y están pidiendo la entrega de la cartera, que no ha sido real. Hasta que no repara el daño, dice el motociclista. Eso es lo que acontece en este momento, aquí en el boulevard Lázaro Cárdenas, de Pozarreca, Veracruz. Esta es la información corroborada y precisa, después del accidente de la motocicleta Bento. Esta que le mostramos a usted a continuación, con saldo de una mujer lesionada, presenta contusiones en el rostro, en piernas y brazos. Vamos a entrar a ver qué pasa, qué sucede aquí en el antiguo barrio, en el plazo, hogares más frente a la tienda de Liverpool, es justamente en ese lugar donde le estamos dando la...